Hola, soy Tatiana Ceballos, soy odontóloga de la clínica OdontoCenter. Mi especialidad es endodoncista. Yo llevo trabajando acá en la clínica alrededor de 12 años y la experiencia de trabajar aquí ha sido increíble. La clínica es la primera clínica a nivel nacional reconocida en el área de odontología y que tenemos estándares altísimos para el manejo de nuestros pacientes. Tenemos mucha tecnología. Bueno, yo comencé trabajando hombro a hombro con el doctor Tintín en mi área que es la endodoncia. Poco a poco fui creciendo. Ahora realmente estoy aquí en la clínica gerenciando la clínica OdontoCenter Pumbaya por la confianza y el profesionalismo que he mantenido aquí en la clínica. La confianza que ha tenido el doctor Tintín conmigo ha sido increíble. Yo creo que desde un comienzo la odontología siempre fue muy manejada por los hombres, pero ahora nosotros las mujeres nos sentimos empoderadas y estamos listas y dispuestas y preparadas sobre todo para emprender todo este tipo de negocios. Yo creo que la parte odontológica es súper positivo para las mujeres. Nosotros tenemos fortaleza, tenemos empeño, tenemos profesionalismo y sobre todo podemos realizar este trabajo que es hermoso en el área de odontología.